Bueno, aquí estoy con el doctor más famoso de la sonrisa perfecta, el doctor Ricardo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor. Usted tiene ahí un nombrecito, la sonrisa perfecta. A ver, cuénteme de cómo. Bueno, claro, mire, yo siempre trato de hacer todo. La odontología es un arte, ¿ok? No es una ciencia exacta. Uno siempre trata de ponerle ese pequeño detalle y eso es lo que nos hace diferente. El detalle, ¿ok? El detalle y para tener detalle puede llegar a la sonrisa perfecta. Doctor, estamos viendo ahora en este mundo que está pues muy materializado y muy cambiante que una persona necesita tener una sonrisa perfecta que le cambie totalmente la cara. Por supuesto, y no solo eso, porque la autoestima. O sea, es increíble, pacientes que vienen acá, que vienen sin dientes y le faltan algunas piezas, y una vez que restauramos todo, le cambia. Tú ves que el paciente se ríe, tú ves que el paciente sonríe todo el tiempo. Doctor, ¿por qué deben elegir a LuxoDest? Bueno, mira, una de las razones por elegir a LuxoDest es que aquí los atendemos como si fuese en familia, ¿ok? Aquí no eres un número más. Esto no es una cadena de odontología que lamentablemente ha denigrado mucho la odontología. Esto aquí detendemos como desde que usted entra. Es un trato personalizado que tú vas a tener aquí en nuestra oficina, aquí en LuxoDest. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso es lo más importante. Hablemos un poquitito, doctor, del miedo que muchas personas tienen. Por ejemplo, cuando visitan un dentista, ya desde antemano decir, oye, al dentista ya viene ese terror, ese miedo, aunque por primera vez nunca visitaron un dentista. ¿Qué van a encontrar aquí con usted, doctor? Mira, por lo general eso sucede porque vienen miedos del pasado, malas experiencias del pasado. La odontología ha cambiado muchísimo hoy en día, ¿ok? Y eso viene desde niños, ¿ok? Porque te hablaron que si la inyección sube, nosotros no tratamos de hablar nada de sube. Y si tiene alguna mala experiencia, tratamos de canalizarlo, ¿está? De decir, cuéntame qué fue lo que pasó, por qué tú tienes miedo. Y entonces desde ahí nos acabamos de mover. Y tratamos de utilizar anestesia suavecito, ¿me entiendes? Utilizar otros métodos. Hay muchas técnicas de quitar el miedo. Estamos viendo que sí ha cambiado. Yo personalmente puedo decirles que el trabajo del doctor Ricardo es fabuloso. Porque también, pues, hace todo el tratamiento y mis dientes. ¿Quién les va a ofrecer a todas las personas que visiten Luxa? Tenemos un planteamiento, grandes descuentos, los vamos a hacer en 299, ¿ok? El retail price es 500 dólares. En office, que quiere decir que en 45 minutos, a una hora, te sale con su diente con 3 tonos más claros. Ahora, para aquellas personas que dicen, espérate, me voy a salir con los dientes 2, 3 tonos más claros. ¿Qué necesito hacer? ¿Es mucho el tratamiento? ¿Es muy invasivo? ¿Por qué no hablamos un poquito de eso? No, para nada invasivo. Los que se utilizan son peroxidos de hidrógeno en este caso. Los cuales son, se está comprobados científicamente, que no causan ningún tipo de problema al esmalte del tal. Doctor, ahora estamos viendo la sonrisa perfecta a algunas personas, principalmente jóvenes y mujeres, que están tratando de utilizar otros materiales para perfeccionar el nivel de los dientes, tener una sonrisa realmente de película. Es muy importante ese punto, porque eso lo veo a diario, ¿ok? Hay una moda con eso de los dientes, muy importante. Hay una moda con lo que llaman los veneers o las carillas, ¿no? Dentales, las cosas han cambiado muchísimo. Antes se desgastaba tu tejido dentario. La técnica que utilizamos nosotros, que es una técnica brasileña, ¿verdad? Lo que hacemos es que desgastamos mínimamente invasivos, un lente de contacto. O sea, que es algo que todo ha cambiado. La técnica de segmentación es diferente, ¿entiendes? Y agarramos el color exacto a su diente, que se vea natural. Tampoco queremos que un diente se vea muy grande, que se vea falso, que se vean excesivamente blancos. Entonces uno está bien. Y ese tratamiento, doctor, ¿cuánto tiempo dura en una persona? Mira, si está bien hecho, te puede durar 15, 20 años. Ah, entonces una persona que puede hacerse ese tratamiento, se podría quedar muchísimo tiempo con él. Sí, está bien hecho. El problema es cuando vienen de otro sitio, ¿ok? Y lo hacen, que se empiezan a filtrar, ¿entiendes? Es lo que se llama el círculo de la muerte. Entonces a veces se forman unas caries por debajo de la encía. Ahí a veces es imposible retradar el diente, así quiera. Para finalizar, doctor, ¿cómo pueden contactarse con usted? ¿Cómo podrían venir aquí? ¿Hay alguna cita específica? O también puede venir cualquier persona, si quiere traer a su niño, su adolescente. Sí, cualquier tipo. ¿Por qué ellos quieren cambiar su lector? Claro, cualquier tipo de persona puede venir. ¿Cómo se comunica con nosotros? Al 832-530-4202. Si no, lo pueden encontrar en línea www.myluxaden.com, ¿ok? O en las redes sociales, Facebook Luxaden y Instagram at Luxaden también. Lo pueden encontrar fácilmente. Yo pienso que hoy en día con el mundo de las redes sociales, es más fácil. Claro que sí. Entonces me piden tarjeta y digo, un poco, me inscribo. Que eso es mucho más fácil. Y además ahí busquen al doctor en todas sus redes sociales, que estamos poniendo aquí abajo, para que ustedes puedan ver las imágenes del antes y después y puedan tener una sonrisa perfecta. Más adelante, en otro momento, estaremos con el doctor hablando de otros temas tan importantes. Por ahora, estamos aquí con el doctor Ricardo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted.